La reconocida diseñadora guayaquileña de prestigio internacional, espontáneamente ofreció donar las coronas para quienes salgan electas reina y virreina del galante certamen de elección de la Reina Mundial del Banano Capítulo Ecuador, que se cumplirá la noche del sábado 27 del presente mes en esta ciudad, en el Coliseo del Instituto Tecnológico 8 de noviembre, bajo la organización del Gobierno Municipal de Piñas, en directa coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial. Según se conoció, la diseñadora también tuvo el mismo gesto en el certamen cumplido el año anterior, y dijo que pondrá todo el interés para que las coronas sean de la mejor calidad y presentación en salvaguarda de su prestigio que es reconocido por todos. Según así informó la coordinadora del evento en Piñas, ingeniera Teresa Feijó Jaramillo, vicealcaldesa del Cantón. Igualmente, el prestigioso diseñador radicado en Guaquillas, Gustavo Otero, donará el traje típico y de gala para la actual reina de piñas, señorita Carla Aguilar Galarza, quien participará en el certamen. Ambos gestos fueron reconocidos por el alcalde Joseph Cueva González, quien públicamente agradeció por la colaboración que vienen dando para el éxito del evento, tanto los diseñadores como empresas, instituciones y amigos. Otero ofreció donar también a la triunfadora del evento en Piñas el traje típico y de gala para que lo luzca en el evento mundial que se cumplirá en Machala.